Nuestro siguiente premio no es para una sola persona, sino que es para un conjunto. Simboliza cuando el trabajo en equipo consigue el esfuerzo de veterinarios, ganaderos y trabajando codo con codos y capitineados por una administración responsable y comprometida. Este premio está dirigido a la administración pública y en este caso lo recibe la Asunta de Galicia por su trabajo inestimable y aordo en la lucha contra la tuberculosis bovina en esta región conocida por todos, sobre todo por su producción de leche, por muchas más cosas, pero sobre todo y en este caso por su producción de leche. De hecho, Galicia es la región con mayor número de explotaciones de bovino de España y algo que no ha impedido que ahora mismo sea una región libre de la enfermedad de la tuberculosis. Es todo un hito sanitario y que coloca a la ganadería gallega en lo más alto de los estándares sanitarios a nivel nacional y también europeo, pero desde luego que no ha sido fácil, nada fácil y ha sido gracias también al trabajo incansable en los saneamientos ganaderos que siempre han terminado dando sus frutos. Y esto es algo que los veterinarios que trabajan en administración tratan siempre de transmitir, de contar, aunque algunos cargos estén más dispuestos a escuchar que otros y vosotros lo sabéis. Galicia ha escuchado a los veterinarios y ha conseguido esa recompensa. El trabajo empezó ya hace unos años, en los años 90, cuando se inició en ese programa nacional de erradicación en España. Fijaros, en esa época Galicia, en los años 90, tenía una prevalencia de la tuberculosis bovina superior al 11,79% y hoy, 30 años después, está en el 0,02%. Y esta victoria merece un reconocimiento especial. En nombre de la Asunta de Galicia recoge este galardón José González Vázquez, consejero de Medio Rural, y le entrega el premio Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, máximo representante de la profesión veterinaria en España. Aplausos. Bueno, yo voy a confesar antes de nada un pecado. Creo que soy el único que recoge premios, que no soy veterinario. Soy licenciado en Derecho y me dijo Malentín, y no digas cuál es tu profesión, soy inspector de Hacienda de Profesión. Pero también soy una de esas personas a las que sus padres y abuelos echaron del rural, porque había que hacer otras cosas. No se podía atender a las vacas, o no se podía tener viñas, o no se podía hacer algo, que estoy seguro que muchos de los que estáis aquí sabéis también, pues que no tenía futuro, ¿no? Bueno, es cierto que por esos vínculos familiares yo, cuando tuve ocasión de entrar en el gobierno, quise elegir la consellería que se llama Medio Rural, pero que realmente es de Agricultura, Ganadería, Industrias Agroalimentarias y Montes de Galicia, y que supone, para que nos hagamos una idea, el 8% del Producto Interior Bruto y genera más de 90.000 puestos de trabajo. Y yo hoy no tengo aquí familia que me acompaña, pero sí tengo personas a las que agradecer este galardón. Y quiero en primer lugar reconocer a los más de mil veterinarios que participan en los diferentes programas de la Consejería de Medio Rural de la Junta de Galicia, entre ellos, por supuesto, los que hacen el saneamiento ganadero y que han conseguido que Galicia sea una región libre de tuberculosis y que tengamos muy poca incidencia de otras enfermedades bovinas. Pero también quiero recoger este galardón y agradecérselo, y lo decía antes la presentadora Elena, a los más de 28.000 ganaderos de bovino que hay en Galicia. Perdonad que no hable aquí de bovino y de caprino, Galicia es de vacuno. Son 28.000 explotaciones de vacuno de carne y de leche que facturaron el año pasado más de 1.400 millones de euros y que generaron más de 25.000 puestos de trabajo. Y yo, aquí, como Consejero de Medio Rural, y cuando se habla de la ganadería solo por el tema del metano y alguna otra cuestión, quiero romper claramente una lanza en favor de vuestra profesión, de los veterinarios por el trabajo que hacéis a favor de la ganadería, pero también de la ganadería, porque mucho más allá de la producción de carne y leche de extraordinaria calidad, vosotros garantizáis que eso suceda, son también custodios del territorio, luchan, desde luego en Galicia, contra los incendios forestales, luchan contra el reto demográfico, luchan contra la despoblación y son, sin ninguna duda, el futuro del rural, no solo de Galicia, sino que también de España. Muchísimas gracias. Gracias.